Los pacientes del Hospital Juana Pirola, ubicado en Zambito, ahora disponen de espacios acondicionados y equipados para así continuar recibiendo una mejor atención médica. Los trabajos iniciaron en el último cuatrimestre del año pasado y contempló los salones de hospitalización de medicinas y cirugías para hombres y mujeres, así como los salones del servicio de emergencias. Ese es un proyecto que se realizó el año pasado, en el 2023. El proyecto principalmente era incluir gases medicinales en el hospital, aprovechando que se iba a hacer esa remodelación. También se incluyó la parte de mejoras estéticas, porque esa parte del hospital inició en la construcción de 1980, de la primera parte del hospital. El proyecto inició con la instalación del suministro de gases medicinales en los salones de hospitalización, como tarea prioritaria y así dejar de lado el uso de los cilindros. Entonces, en esa parte se incluyó también trabajo de remodelación de pisos, de cortinas y mejoramiento de iluminación del área de hospitalización, tanto de hombres como mujeres en hospitalización de medicinas y de cirugías. Dentro de las remodelaciones que se realizaron en el hospital se encuentran cambios en iluminación, ventilación y cielorrasos, instalación de tomacorrientes para las camas hospitalarias y adaptación de espacios acorde a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Ley 7600. Destacó el cambio de pisos en cumplimiento de la norma antiséptica con materiales especiales, impermeables, no absorbentes, lavables y antideslizantes que permiten su correcta limpieza y desinfección. Es una importancia increíble, es para ofrecer una mejor calidad, una mejor visión para todos los usuarios, para nuestros pacientes, hasta para el personal. Eso significa que ya pueden recibir una mejor calidad y una mejor calidez en el hospital. Las remodelaciones realizadas en el hospital se hicieron en el cumplimiento a las normativas de salud ocupacional y los trabajos, cuyo costo estimado fue de 292 millones de colones y con una duración aproximada a seis meses.